Cuando quiere un mexicano No hay amor como su amor Porque lo entrega de veras Sin ninguna condición Como un mexicano Lo llena con ilusiones Con frases de adoración Con música de su vida Y cantos de su pasión Como un mexicano Así es mi amor Amor del bueno Con él me lleno Con él se quiera mi corazón Así es mi amor Así lo quiero Amor sincero Amor del bueno Así es mi querer Cuando quiere un mexicano No hay amor como su amor Tiene la miel de las flores Y del cariño Y del cariño el calor Como un mexicano Cuando un mexicano quiere su vida hasta del dolor Así es mi amor Amor del bueno Con él me lleno Con él me lleno Con él se llena mi corazón Así es mi amor Así es mi amor Así lo quiero Amor sincero Amor del bueno Así es mi amor Así es mi amor Así es mi amor Amor del bueno